Dame tus ojos, dame tus ojos El flow nace en la orilla del sol Crece y se aleja de vos Míralo, yo se marcho Oh no, oh no, oh no El flow nace en la orilla del sol Campay, campay Pararé el tiempo en este momento Deja de a lado lo que tienes que hacer Que la música te suba por el cuerpo Que la música te diga que hacer ¡Gracias!